En las tuberías Sokewell ya debo mencionarte que hay una distancia cuando hagamos la unión entre el extremo de la tubería y el fondo del accesorio y esa distancia se denomina GAC, que va desde 1.5 hasta 3 milímetros. Es decir, nunca pegues el fondo del accesorio con el extremo de la tubería cuando hagas una junta Sokewell. Y recuerda que los diámetros exteriores y los diámetros nominales son diferentes en las tuberías pequeñas hasta 12 pulgadas de diámetro. Sin embargo, para las tuberías grandes desde 14 pulgadas, los diámetros nominales son tan igual como los diámetros exteriores. Ahí nos vemos amigos con más y mucho más sobre el piping.